Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero dar mi opinión del capítulo número 6 de la segunda temporada de The Mandalorian. Como dice el título, spoilers, están avisados. Este capítulo es una maravilla, es la reivindicación no sólo de un personaje importantísimo para Star Wars como es Boba Fett, sino que también nos devuelve una parte importante de lo que nosotros alguna vez conocimos como el universo expandido y que hoy tristemente, después de la compra de Disney, se le conoce como Legends. Boba Fett es un personaje muy muy importante gracias a su aparición en la trilogía original, es que hoy tenemos mandalorianos. Fue gracias a que Boba Fett apareció en esa trilogía, que todo ese concepto nació y gracias a todo ese concepto es que se pudo construir una parte muy muy grande de lo que fue el universo expandido. Las antiguas guerras mandalorianas entre los Jedi y los mandalorianos fueron una parte muy importante, vital del antiguo canon. Fue ahí donde peleó Raven, fue ahí donde mucho de lo que vimos en The Old Republic nació. Y es esto posible gracias a la aparición de Boba Fett en la trilogía original y además, obviamente, conocimos muchísimo de Boba Fett en las antiguas novelas, en los antiguos cómics del universo expandido. Así que es una gran alegría que en este capítulo lo hayan reivindicado como personaje. Es maravilloso que lo podamos ver con su armadura, matando a los troopers. Fue una cosa que sin duda alguna a todos los que somos fans desde hace muchísimo tiempo nos ha llenado el corazón de muchísima alegría. Y repito, no solamente para el universo expandido, todo lo que estamos viendo, el que hoy tengamos esta serie maravillosa llamada The Mandalorian, fue gracias a la aparición de Boba Fett en esa trilogía original. Esa es la gran importancia, el gran aporte que ese personaje nos ha dado. También vemos como Boba Fett, al hablar sobre cómo su armadura le pertenece y el código que él tiene y que también tuvo el de su padre, se vuelve a reintroducir lo que fueron las guerras civiles mandalorianas en las que Jango peleó. Y esto es muy muy importante porque las guerras civiles mandalorianas fueron una parte muy importante del viejo canon. La pelea entre la Guardia de la Muerte y los verdaderos mandalorianos fue impresionante. Así que por ese lado también tenemos una vez más cómo se está recuperando parte de ese canon que amamos y perdimos. El capítulo por lo demás ha sido excelente, obviamente referencias al western, ha estado muy muy bueno. Han capturado a Grogu y Dean y Boba han hecho equipo para ir a rescatarlo, así que todo ha sido perfecto. Yo estoy muy emocionado y deseo con todo el corazón ver lo que Dave Filoni nos tiene preparado para el final de temporada. Yo confío plenamente en él. Lo que está haciendo con The Mandalorian es soberbio, es impresionante, es excelente. Lo que ya hizo a principios de año con el final de las guerras de los clones fue un espectáculo impresionante. Y si tuvimos ese final tan glorioso en las guerras de los clones, ni me quiero imaginar lo que va a ser este final en The Mandalorian. Va a ser sin lugar a dudas algo maravilloso. Sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse. Adiós.